En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Y si tú me lo pides yo me porto bonito Me porto bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!